¿Qué es lo que se llama Elier Flores Salas? Permanente en la sociedad duranguense y se trata de la impunidad. Si hay un juicio completo, vamos por así decirlo, si fue sancionado o no la persona que cometió un delito. Entonces, estamos hablando casi de un 99% de impunidad en México. Estamos hablando de que Durango anda rondando el 98% de impunidad. Creo que es de todo sabido que cuando acudes a la fiscalía, todos los días hay filas de personas que desafortunadamente les acaban de cometer un delito. Van a interponer la denuncia. Es un calvario. Es un calvario porque tienes que formarte horas, tienes que explicar en un escritorio a qué vas y luego que te asignen a otro escritorio para hacer una denuncia formal y luego empezar el proceso de empezar a ir y preguntar. Nos falta infraestructura en fiscalías, nos falta dinero, recursos en las fiscalías, nos falta personal en las fiscalías. Entonces, todo eso deriva en que se fortalece la impunidad en Durango. Creo que es un tema de verdad muy importante, relevante y urgente atender. No podemos dar cifras buenas, no podemos dar cifras alentadoras cuando la impunidad permanece cerca del 100%. De nada sirve dar cifras alentadoras cuando la parte más importante y fundamental del sistema de justicia estatal no funciona. Entonces, creo que tenemos que apoyar directamente, fortalecer directamente a la fiscalía para que pueda dentro de su estructura dar mejores resultados y generar confianza a la ciudadanía.